Perros Callejeros Rusos Coger el metro para aprender a coger el metro para ir al centro y conseguir comida para luego volver a alimentar a sus familias ¿A que os habéis quedado con el culo torcido? Yo también Según los científicos estos perros son más listos que los normales porque aparte de saben coger el metro, saben donde tienen que parar, saben como orientarse También han aprendido a asustar a las mujeres que llevan entre las manos una comida típica de Rusia Entonces ladran por detrás, las asustan y sueltan, es flipante esto, yo he flipado cuando lo vi Y a todo esto que venía pues que una gente muy maja ha sacado un juego basado en esto, sabes, en flash, muy bonito todo así en píxeles Así que voy a jugar un rato a ver que tal Bueno, esto es el juego como veis Somos un perrete y veis aquí están las señoras que tenemos que asustar por detrás para comernos la comida Entonces asustamos, ladramos y cogemos la comida al vuelo que nos damos juntos Ahí va, eso que era Tenemos una barra de vida, ¿vale? Tenemos que evitar que se nos acabe comiendo comida Eso es como bombas, ahí va, ahí va, ahí va Vale, aquí están los perros, tenemos que evitar que se coma nuestra comida ¡Ay, mierda, se la ha comido! Esta no te la comes También nos podemos matar con las cosas, esas plantas que llevan Ah, creo que es vodka o algo, supongo que será vodka ¡Ahí va! También nos hace daño, sí, opa ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mierda, que se come nuestra comida! ¡No! ¡No, se ha comido mi comida! ¡No! Otra, 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 otra Esto vicia, ¿eh? ¡Ey, no te la comas, hombre! ¡Ah, mierda! ¡Oh! Bueno, pues yo creo que aquí ya valdría, ¿vale? Pues nada Espero que os haya gustado la historia esta de los perros rusos Porque es... Fantástica Vamos Yo me quedé flipando Y que os haya gustado el juego Y que os haya gustado el vídeo Y muchas gracias por verlo Y todo lo que os digo siempre Que os soy un pesado Y nada ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!